Sabes que la gente cree que después del parto, tu hija sigue su vida y tú también sigues la tuya, pero no es verdad. Está mejorando y si estuvieras aquí te darías cuenta. Te voy a poner con el niño para que te despidas. Tu hija tiene una alteración de su propia imagen. Sé perfectamente lo que le pasa a mi hija. Por un hijo se hace cualquier cosa. Por un marido depende. No todos podemos ser tan perfectos como tú. ¡Qué manía os han dado a todos con que soy perfecta, coño! ¿Sabes que es la primera vez que me regalan flores? ¡Eso! Tú no quieres matarte. Mira a tu madre. Después de un año me di cuenta de que lo único que podía hacer para ayudar a mi hija era sonreír. ¿Sabes una cosa? Que esta noche hay lluvia de estrellas. Puedes pedir un deseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!